En la vida hay un pasado, muy pasado, presente, el aquí, ahora y el futuro. Les quiero cantar unas canciones de este futuro que se viene, próximas. Son las canciones que estoy escribiendo ahora y esta se llama Una canción de amor. Espero que les guste. Una canción que les quiero cantar hoy. Una canción de amor ¿Cuántas estrellas necesitaré para cantar con mi piel? Todas las luces me llevan a sus reyes, ya no puedo evitarlo. Solo quiero que yo esté cerca de un lado y no mucho más que yo quisiera decir. No preciso una razón para regalarme una canción de amor. Una canción de amor 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 A veces mañana me asesinaré Esta canción inventaré Prometo que no desastraré Si me mereces la espalda Mientras trato Enferrarme de un regal en el corazón No me da la felicidad 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 Solo suelen me olvidar Me pasaría Solo una canción de amor Solo tienes que ser paquete No me da la felicidad No me da la felicidad No me da la felicidad Una canción Una canción Una canción Una canción Una canción A ver conmigo Una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor. Una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Soñé Dios que sepa que la amo